Hoy queremos felicitar a Santa Marta, pues es una de las playas que logró el reconocimiento Blue Flag o Bandera Azul. El mérito se lo lleva el Hotel Suana Beach Resort, que postuló la playa de Bello Horizonte hace año y medio. La Fundación Europea de Educación Ambiental a través de su operador en nuestro país, la Asociación Colombiana Sanitaria y Ambiental otorgó el reconocimiento de Bandera Azul a cuatro playas nacionales, entre esas la Costa de Bello Horizonte en Santa Marta. El galardón internacional se entrega cada año y busca certificar a los balnearios y puertos locales que cuenten con estándares de calidad en las aguas de baño, información, educación y gestión ambiental, también como la seguridad y servicios en sus instalaciones. Daniel Cabrales, gerente general de la entidad hotelera, aseguró que el reconocimiento obtenido ha sido fruto de un trabajo de más de un año, además que es un aporte del sector privado al turismo integral de Santa Marta. También felicitamos a las otras playas porque sabemos que esto no fue fácil para la empresa y las playas que conforman uno de los activos del litoral más importantes de Colombia, por eso es tan imprescindible estos reconocimientos y su importancia natural, cultural y económica, pero con el ánimo de preservar y convertirlas también en áreas sostenibles. ¡Felicitaciones Santa Marta!